Bueno, hace instante nada más, habló con Norte Grande y Somos Uno, la tía de Loan, cuando salía ayer la comisaría de esta manifestación que están llevando adelante los vecinos de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Vamos a escuchar la nota que está ya en las redes sociales de Norte Grande Federal, que es lo que decía hace minutos nada más la tía de Loan acerca de este caso que conmueve al país. Soy la tía de Loan. ¿Qué novedades? Ninguna. Ninguna. Venimos a pedir que aparezca Loan, como sea todavía no tenemos ni siquiera una noticia, nadie nos informa nada, no tenemos un comunicado de cómo está yendo la investigación. Lo único que queremos es que aparezca Loan, que aparezca mi sobrino. Entonces, prácticamente una de las familias de La Poca que se acerca aquí a esta manifestación, ¿y por qué lo hace? De la familia de Loan, están todos, están los hermanos, están mis hermanos, están mis hermanas, de parte de madre, parte de la mamá de Loan somos familiares. Piden que declaren los que están detenidos. ¿Ustedes creen que ellos están ocultando algo? ¿Por qué no declararon? Si vos no tenés nada que ocultar, contá lo que sabés. Yo no tengo nada que ocultar, voy a decir cómo fueron las cosas, ¿por qué no voy a negar a declarar? Te agradezco mucho. ¿Cómo es tu nombre? ¿Perdón? Lidia, estoy bien. Gracias, muy amable. Bueno, así la palabra de la tía de Loan. Bueno, una mujer conmovida, muy dolorida por la situación. Y lo que decía, ¿no? Si no tienen nada que ocultar, que hablen. Que digan las cosas. Es lo que dice la mayoría de la gente. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta mujer salía de la marcha allí, que se estaba llevando adelante. También seguramente habló con autoridades policiales, porque confirmó que no tienen ningún tipo de novedad por el momento. Y bueno, pidió que los detenidos hablen, si no tienen nada que ocultar. Es una cuestión obvia que hablen. Evidentemente hay algo que está sucediendo allí. Como decíamos al comienzo, Lili, como usted decía, un pacto de silencio. ¿Por qué no? Algo están ocultando. Pero bueno, por ahora, lamentablemente, sin novedades sobre el paradero de Alan, sin mayor información.